Hablemos de libros, ponga atención, papel y pluma, porque las sugerencias son muy buenas y más cuando nos permite elegir... Daniel Emilio Bacheco, vuelve a los días. Hola, ¿qué tal? Estoy despierto, no lo puedes negar. ¿Sí? Ya llegué. Contraventura y todo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bien, ¿y tú? Pues... Bien. Ya ves, te mandaron para acá, te pusieron de modo, ¿qué quieres que haga? Dije, vamos, vamos. Oigan, fíjense que hoy el tema que les traigo para recomendar es un tema así medio conflictivo, medio cachondón, rico, sabroso, para algunos romántico. Claro, para quienes lo viven, para quienes no, pues es estresante, es frustrante, es vivir en el infierno. Y hablamos de amaciato, de los amantes. Ah, pasan saliva algunos amantes. Que amaciato puede ser sin que sea el amante este conocido en el plan de la infidelidad, ¿no? Amaciato es solamente aquel que no está, que viven juntos, pero que no... Tienen la bendición o que firmaron un papel, ¿no? Correcto, no tienen la estructura social o religiosa. Sí, claro, eso puede ser. Pero también está la otra parte. Ahí tú vas a hablar de la otra parte. Yo te voy a hablar de tres ejemplos de relaciones, de tres tipos de amantes y... Ay, te emociona el tema. Es que, ve los que traigo, están muy buenos, mira. Primero que te voy a contar es de Eloy Ross, la mujer del novelista. Y la mujer del novelista es una mujer que llega junto con su esposo, su esposo escribe, es escritor, es novelista precisamente. Y bueno, tú sabes, día en la mañana, el esposo sale, ella empieza a recoger, ¿no? Acomodar cosas y de pronto ve el legajo de hojas en el que ha estado trabajando el marido. Y empieza a ver. El que busca encuentra. Y entonces Lourdes se encuentra, mientras lee pasajes de su vida que están pasando, relaciones y amistades que fueron hace algunos años, pero que ahí están. Y entonces también lee acerca de una ex del marido. Y empieza a leer acerca de la pasión que el novelista tiene. ¿Y por qué no le cambió el nombre? Y ella se empieza a preguntar, ¿por qué hay partes donde no entiende si es... ¿Novela? ¿Ficción? Si es ficción o si es la verdad, ¿no? Porque cuando uno escribe, fíjense, cuando uno escribe, muchas veces son cosas que ves, que se te ocurren. Hay momentos que te permiten escribir, no lo que viviste, sino lo que se te ocurre. Yo creo que una de las partes más divertidas de escribir es poder vivir la vida de otras personas y ponerle sentimientos y pensamientos. Y te pones en el carácter de... Y construyes una historia nueva, un personaje diferente. El problema es que la gente te dice, no, es que tú lo viviste, ¿no? Y, bueno, pues, la señora Lourdes llega a un punto en el que no sabe si lo que está viviendo es su realidad o ya casi, casi es parte de una novela que el novelista está armando en plena vida, ¿no? Y es un amaciato, pero aquí la mente es la que castiga. La mente es la que desarrolla, ¿no? Y cuando le reclama. Ah, es que ahí tienes que ver, ahí tienes que ver. Porque, por ejemplo, imagínate con esas ideas, con eso que leyó ya, y luego que llegue y huela a otro perfume. Ah, lo que ya está en tu mente es capaz de desarrollar después historias más fuertes, ¿no? Como diríamos, edades, a leña de otro hogar. A leña de otro hogar. Y luego si llega con la sonrisita. Ah. Y este, ¿por qué está tan de buenas? Y si llega de malas, ¿por qué está tan de mal? Es una historia que te lleva precisamente a lo más candente de una relación de pareja y termina con una suposición, digo, platícamelo, ¿no? Porque hay novelas donde no te describe exactamente lo que sucedió, sino te deja como para que tú... Claro, tú desarrolles. No, aquí, mira, ya Mayra ya está en el punto final. A ver, ¿lo mata o no lo mata? Se separaron, lo mató. Porque si sigue con la misma dinámica de que no sabes cuál es la realidad y cuál es la ficción, cuál es la creatividad del novelista, entonces el final te puede dejar con la misma sensación, ¿no? Claro, y es una lucha, es la mente, es el juego de la mente. Y esto es algo especial del amante, porque es también lo que siente la otra persona cuando piensa que tu pareja tiene un amante. Entonces, todo lo que eres capaz de inventar o de castigarte, ¿no? Con tus pensamientos. Pero eso es una forma. Es un tipo de amante. Pero tengo otro. A ver, ¿tenía hijos? Sí, claro. Este es el marqués de Sáenz. Ah, bueno. Y este señor es uno de los hombres que hizo de las relaciones de amante algo especial. Se volvió un especialista. Se volvió un especialista porque era capaz de producir en las mujeres una fascinación. ¿Por qué? Porque imaginaba cómo tratarlas, imaginaba qué hacer. Las llevaba a descubrir y a explotar esas partes eróticas, esas partes sensibles, que no sabían que tenían algunas de ellas. Recordemos que es Europa, es un momento en que la sociedad no permite a la mujer nada, y si no le permite nada, pues no le va a permitir disfrutar de su sexualidad. Y reconocer que no es feliz con el hombre de 50, 60 años, con que han casado a esta chica de 16, de 17, y que desarrolla una vida sexual que no disfruta. Sin embargo, cuando conocen a este marqués, cuando las lleva a disfrutar incluso el dolor, el sadismo, es otra parte, es el amaciato, sí, es la parte sexosa, es la parte lujuriosa, donde hacen explotar la relación a todo lo que da, ¿no? Los mismos años de una crisis en Francia, pero una crisis también moral, donde todo el mundo tenía amantes, la corte era parte de los amantes del rey, ¿no? Sí. Estamos hablando de esos tiempos. Pero estamos hablando de un hombre que supo posicionarse y supo venderse también. Porque después eran las mujeres quienes lo buscaban. ¿Por qué? Porque sabían que podían producirle placer. Y sobre todo, ¿sabes qué? Como tú dices, rompían las leyes. Porque sí, las llevaba a romper su propia moral, sus propias reglas. Y eso es... Oye, viene la descripción, es descriptiva esta novela y te pregunto... Son varias, son varias obras. Son cuatro obras, es una compilación de lo mejor del marqués de Sade. Y te pregunto si es descriptivo, porque se me antoja imaginarme vestidos largos, se me antoja imaginarme grandes fiestas, el Palacio de Versalles. El olor, el toque de la piel, el levantar la crinolina, el... ¡Ah! Estamos hablando. El corsé. El corsé. El golpe. Dejar la palma de la mano en una nalga blanca y dices... O sea, es... ¡Ni Mayra! Sí, recordando... La test, ¿no? Era muy importante. Claro. Esa blancura. Claro, y más, cuando la mujer dice el dolor, claro que no lo... Claro que no me va a producir placer. Y cuando la llevaba a ese punto, que el dolor producía placer. ¿Qué tal, eh? Bueno. Ese es más. Ese es... Es eroticón. Pero ahora les tengo otro libro. Este, la verdad, me tiene impresionado. Francés también. ¿Más rosa? Ah, no. Es una mujer... Es que Daniel Emilio Pacheco no es rosa. Es rojo. Es una mujer que se hizo famosa, Christine Angot, se hizo famosa por su novela El incesto. Es una mujer francesa que es muy directa. Aquí no hay... Y se tomó de la mano, se miraron a los ojos. No. Curcilerias no. Aquí es... Lo vio, sintió pasión y se lo llevó. Rafael Pérez y Pérez, siglo XIX. Esas sí le van a gustar a Mayra. Una novela de lo más romántico y descriptiva, como tú dices. ¡Más romántica! Esta juega, incluso con la parte moral de cada uno de nosotros. Porque el joven francés adinerado que está de visita en una provincia trabajando, conoce a la joven judía que se dedica a hacer labores de hogar, de oficina, para subsistir. Y se conocen, se apasionan, ojo, se apasionan, pero saben que nunca van a estar juntos. O sea, te traigo ganas, vamos a tener una relación. ¿Por un rato? Pero nunca vamos a estar juntos. Y entonces, la chica queda embarazada. Ah, no, no. Y él se retira. Tiempo después, la busca, a la niña ya, porque él ya se casó, tiene hijos, y le da curiosidad qué fue de la otra hija, ¿no? Cuando está conociendo a esta hija, adolescente, la ve y dice, pues fea no es. Y se parece a su madre. Y entonces la hija habla con la madre y le dice, ¿por qué te metiste con este hombre que ve la clase de animal que es? ¿Que cuántos años tenía ahí la hija? Pero que es guapísimo. ¡Wow! Ah, ese era un adolescente. Un amor imposible. Y sí, habla de relaciones incestuosas. Es una novela muy, muy fuerte, porque la verdad, la forma en que lo plasma esta mujer, la forma en que escribe, te lleva incluso a moverte el tapete en lo moral. Cuando empiezas a justificar ciertos comportamientos, ¿no? Claro. Cuando le encuentras el modo, cuando le encuentras el razonamiento a... Sí, fíjate que alguien no va a dormir. Su madre se había suicidado, se había tirado desde un cuarto piso. Entonces ahí terminó con su... Pero habla con la madre, o sea, ella tiene una plática con su madre. El adolescente habla con la madre, le cuenta la historia, le dice lo que siente la madre también. O sea, es... Abrirse de capa y... Es abrirse y reconocer lo que sientes, ¿no? Muy bien. Esas son las tres opciones. Amantes, pero son fuertecitos, ¿no? Oye, porque sin duda, cuando hablamos de amor, Romo y Julieta, pues es así como que, bueno, una... El chalala... Ah, mira, esto es... Digo, no es... No, aquí ya es... Y seremos felices los cuatro. Es otro rollo. Pues ahí están las recomendaciones para tu gusto. ¿Quién es la mejor editorial que pueda manejar la novela? La novela amorosa. Prohibida. Novela amorosa rosa... Ay, es que... Bueno, las dos transnacionales son muy fuertes. Tanto Planeta como Alfaguara son muy fuertes en eso. Alfaguara es muy buena. Sí. Es garantía, ¿eh? Pero estas novelas de Anagrama me gustan mucho porque vienen de una sociedad europea muy abierta. Entonces, no es solamente una historia lineal o rosa, sino es una historia que te hace pensar. Y eso me gusta mucho. ¿A quién le gustarán más estas novelas con el toque prohibido? ¿A las mujeres o a los caballeros? La mujer ya con una soft porno como Las sombras de Grey, pues vieron que les gustaba este tipo de lectura. Y más porque creo que no se habían permitido reconocer que es un tipo de lectura que no tiene un sexo, sino que tiene el interés intelectual que te puede despertar también una pasión. ¿Recuerdas que nos trajiste ya unas obras de esta que no recuerdo ahorita el nombre ni autor? Pero que son varios libros. Una noche más deseada, una noche más temida, una noche más querida. Bueno, esa tuvo mucho éxito con la gente de Revista Jalisco que te ve y que te escucha todos estos días martes. Y que te agradecemos mucho que estés con nosotros por ir recomendándonos estos títulos. Lo hay que no quiere agarrar las novelas. Pregunta, siempre tienes proyecto para Phil, yo sé que falta mucho, pero de estos espacios literarios has construido programas que te mantienen todavía al aire. Pues hay... Tertulias es uno de ellos. Tertulias, Tertulias estamos trabajando la segunda temporada ya, hay muy buen material. Tengo unas entrevistas buenísimas. ¿Con quién? Está Cucho, Cucho Monero, que nos habla de periodismo entre moneros. Tengo... Híjoles que no te puedo... Tengo a la hija de uno de los mayores opositores al régimen venezolano. También la tuvimos aquí, Julio César y yo le hablamos, le preguntamos. A Diego Petersen y un especialista, un español muy reconocido en este momento en España, que me guarda el nombre, pero también habla muy fuerte acerca de un tema candente que es la religión, la religión católica. Entonces ahí vamos, vamos armando, vamos armando. Muy bien. Y también estás en irreverente. Irreverentemente de 9 a 10 de la noche, de lunes a viernes. Muy bien, pues ahí están las recomendaciones. En redes sociales también de repente por ahí en Instagram te gusta compartir estos títulos. ¿Cuál es tu red social más? Ya uso, pues para los libros uso Ojeando Libros, que es una página de Facebook o algo que leer, también página de Facebook. Estoy en Daniel Emilio Pacheco en Facebook y en Twitter también estoy en depachecos, depachecos, arroba depachecos. Y también en C7 Jalisco también tienes recomendaciones. Ah, no, sí, ahí tengo. Sí. Sí, ahí te he visto. Y también plancho por las noches si usted tiene una docelita. No, también tienes este radio, lunes, miércoles y viernes. Sí, aprovechar que no tengo nada que hacer. Sí, lunes, miércoles y viernes y los martes hoy también a las 7 de la noche hablo de libros. Nada más dinos, ¿quiénes son los autores de estas obras? ¿Cómo los seguimos? ¿Cómo regularmente cuando escriben un libro, regularmente esas son sus líneas, no? Sí, el Marqués de Sade, pues es un clásico de la literatura. Cristina Angot, síganla, es una mujer escritora francesa buenísima, muy dura, muy dura, de esas mujeres directas, ¿no? Y Eloy Ross, él está actualmente en España, es latinoamericano y escribe muy bien también. ¿Tú viste la película de Emily? No. ¿No? ¿Tú viste Planeta de los Simios 2? No la quiero ver, no la voy a ver, no me apetece. Pero dentro de las películas de arte, tú sabes que son muy especiales, no son taquilleras, ¿no? Te recomiendo que la veas, sobre todo por el romanticismo europeo. Ay, muero por eso, qué padre. ¿Qué? ¿O te estoy diciendo que sí? Qué poco romántico. Bueno, también nosotros te podemos sugerir, así que muchísimas gracias por habernos sugerido estos títulos. Y aquí te vemos en ocho días más. ¿Cómo no? Y por supuesto a través de tus espacios en tele, en radio. Si fueran tan amables. Y en la red. Muchísimas gracias, Daniel Miro Pacheco. Nosotros vamos a una pausa, tenemos más información para usted aquí en Revista Jalisco, y le recordamos el teléfono 3030-5307 para que se comunique con nosotros. Y ya volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.